En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Malaquías Así dice el Señor Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Mirad, os enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles, y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo del parto, y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes, de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre, como quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban, diciendo, ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El misterio de la Navidad se puede resumir en una palabra, encarnación. Y la encarnación significa que el Hijo de Dios, que existía antes del tiempo, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, para compartir con nosotros la suerte de los hombres, para caminar a nuestro lado, para perdonar nuestras culpas, para llenar nuestro corazón de su amor, y por lo tanto, darnos esperanza. San Pablo dirá en la carta a los romanos, ¿qué podrá apartarnos del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni los sufrimientos, concluye San Pablo, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Esto es la Navidad, la prueba máxima del amor que Dios nos tiene, que envía a su Hijo al mundo, para que Él se haga el encontradizo en nuestra vida. La Navidad es ese Dios que toca en tu corazón, que quiere que tú le abras las puertas de tu corazón, para compartir contigo su amor, su vida divina. Y lo primero que tenemos que entender, es que es un don inmerecido y gratuito, y que ese don no depende de nuestra condición, de nuestra santidad, de nuestra perfección. Ojalá y le hayamos podido preparar al Señor un buen corazón, pero lo que el Señor necesita, no es un corazón perfecto. Difícilmente nosotros podemos darle un corazón perfecto. Lo que el Señor necesita, es un corazón que se fía. Que se fía de Él, que confía en sus fuerzas. Hemos escuchado en el Evangelio, como le preguntan a Zacarías, si está de acuerdo con que el niño se va a llamar Juan, porque nadie en su familia había recibido nunca ese nombre. Y Zacarías, que no se había fiado del anuncio del ángel, que dudó de que su mujer, que era mayor y estéril, pudiera quedarse en cinta, Zacarías, después de estos nueve meses de embarazo, donde él había quedado mudo por dudar de la palabra del ángel, Zacarías se fía del Señor y dice, sí, su nombre va a ser Juan. Creo que, como Zacarías, como María, como Isabel, el Evangelio nos recuerda que tenemos que ser dóciles a la voluntad de Dios. Dóciles no significa que comprendamos siempre los planes de Dios. Dóciles no significa que entendamos cómo el Señor va a llevar a cabo aquello que nos ha prometido. La docilidad implica humildad. La docilidad implica confianza. Creer que aquel que te ha dicho que te ama, te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a entender. ¿Cuántas veces cuando caemos, porque somos débiles, porque a veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos jugado con fuego y por eso nos hemos quemado, ¿cuántas veces permanecemos anclados al pecado? Anclados al pecado porque pensamos, es que Dios no se merece mi miseria o Dios tiene que estar cansado de mí. Tú piensas así, pero Dios no piensa así. Dios no se cansa de nosotros. Somos nosotros los que nos cansamos de acoger la misericordia divina. No dejes que el Señor pase frío fuera de tu corazón. Está a la puerta tocando. Simplemente necesita que tú te fíes de Él. Humildad, docilidad, abrir las puertas del corazón a Cristo para que Él sane y cure nuestras heridas. Que no te lo mereces, sin lugar a dudas. Que Él es mucho más santo, más grande de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Ahí está el problema. Que nosotros pensamos que Dios es como nosotros queremos hacer a Dios. Y Dios es como Él es. Es el Todopoderoso, el Misericordioso. Es un Dios rico en piedad, que quiere no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No seas tozudo. Deja que el Señor transforme tu corazón. No seas soberbio. Sé humilde. Permítele entrar en tu vida. El Señor está esperando. Ábrele las puertas de tu corazón. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza, del amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los que sufren, especialmente por las víctimas del coronel, en el coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, que somos pecadores, para que no tengamos miedo a abandonarnos en la misericordia divina, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Santiago y Juan Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Concluía el Evangelio diciendo, que la mano de Dios estaba con él, con Juan el Bautista. Nosotros también tenemos a Dios a nuestro lado, y él nos coge de la mano, cuando hemos caído, para levantarnos, ilumina nuestra conciencia, para que sepamos el camino que tenemos que seguir. Nada podrá apartarnos del amor de Dios, solo hay una cosa que le expulsa, la soberbia. Si eres soberbio, si te enfrentas a él porque quieres ser como Dios, entonces, al rebelarte contra él, estás impidiendo que lleve a cabo en ti, la obra de la salvación. No es que Dios no quiera o no te quiera, es que tú no quieres, le has cerrado las puertas de tu vida. Vamos a rezar con humildad, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. y ya está. Amén. 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 Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.